De camino a la escuela, coge uno y lo prende, allí no hay cosas nuevas, pero dicen que aprende, al pasar por la puerta. Ya ha cambiado el ambiente, por mucho que se esfuerza, esta niña no aprende, allí nadie entiende su locura, allí nadie entiende lo que pasa por su mente, y aunque ya esté a la altura, simplemente es que ella aspira a cosas diferentes. Otro día más que le llaman de jefatura, le dicen con lo lista que eres, otro día más siguen buscando su cordura, pero ella va de camino a la escuela, coge uno y lo prende, allí no hay cosas nuevas, pero dicen que aprende, al pasar por la puerta. Ya ha cambiado el ambiente, por mucho que se esfuerza, esta niña no aprende, ella eso no lo comparte, no quiere aprobaciones, no hay quien califique su arte. No, no, ay, ella apunta y aparte, no busca complicaciones, no hay quien califique su arte, no, no hay. De camino a la escuela, coge uno y lo prende, allí no hay cosas nuevas, pero dicen que aprende, al pasar por la puerta. Ya ha cambiado el ambiente, por mucho que se esfuerza, esta niña no aprende. De camino a la escuela, coge uno, voy, de camino a la escuela.